Bueno, buenas tardes a todos, soy Sergio Dipego, tengo 730.000 fichas y bueno, metimos otra mesa final. Tengo un año extraordinario y la verdad que mi meta en este torneo está más que cumplida y vamos por más. Saludos a todos mis amigos y a la gente que me quiere. Gracias.